Aplausos 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 ¡Gracias! 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 ¿Cómo van a sacar ella si la da en la barriga? ¡Ah, vale! ¡Hostia, la llave has emborrachado! ¡Gracias! 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 ¡Qué era loco! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no! ¡Aguro muy pasado! ¡Bien, Laia! ¡Falta! 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 ¡Fui! ¡Falta! ¡Falta! ¡No! ¡No quiero tocar! ¡No deje la boca! ¡No deje la boca! ¡Achari! ¡Sí, sí! ¡Yos este! ¡Olé! 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 ¡Ya! ¡Ya! Sí, creo que sí. Ahora. Espera un momento. ¿Qué lleva? ¿Tú me ha traído o qué? Está bien, está bien. ¡Olé! 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 ¡Por favor! ¡Bien, Laia! Falta. Falta. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien, bien! pasos mira el tiempo ha tocado ha tocado ella oye defendemos defendemos cuidao la yo con la espalda bien bien sin faltas pero presionando pero una buena defensa la 13 pasos y ya no remota 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 ¿Qué es eso?